¡Hey! Si no quieres perderte ningún vídeo de los que subo, recuerda suscribirte y después de suscribirte activar la campanita para no perderte ningún contenido Y ahora sí, os dejo con el vídeo. ¡Chao, chao! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos una vez más al canal! ¡Bienvenidos a otra vídeo reacción! Hoy una vídeo reacción de estas de terror que tanto os gusta. Amigos, antes que nada, me encant... Voy a hablar así todo el rato, ¿vale? Antes que nada, me encantaría que reventarais el vídeo con un buen like, una buena suscripción, Que activarais la campanita para no perderos nada y así os lleguen todos los vídeos de Zeta Porque son uno de los mejores vídeos... Bueno, son los mejores vídeos del mundo Así que ya sabes, suscríbete ahora, ahora mismo porque hoy es sábado, sábado de terror Y mañana será domingo de terror y luego lunes de terror y luego martes de terror y luego miércoles de terror Así, todo el rato, hasta que vuelva a cumplir la semana, ¿vale? Pero hoy es sábado de terror, así que, amigos, ¿estáis listos para este nuevo vídeo? ¿Por qué yo no lo estoy? Dios mío, tengo mucho miedo... No, en verdad no Así que, ¿estáis listos para reaccionar a otra animación, a otra drama y life del canal de TicTacBrown? Por supuesto, claro que sí, estoy... Yo sé que sí, yo sé que sí, porque sois los putos, los putos amos Así que... ¡Uff! Que me canso al presentar Así que, bueno, tenéis el canal en la descripción, pasad por su canal, suscribíos también Y sin más, vamos a reaccionar a TicToby ¿Listos? Me lo había recomendado un montón, por eso he dicho, pues vamos a reaccionar Así que... ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! El camino a casa se hizo eterno Era un día precioso y la luz brillaba a través de las ramas de los árboles Conducía a una señora de unos 50 años de aspecto agradable Tenía los ojos llorosos, de color verde profundo Su expresión facial era sombría y triste, aunque forzaba la sonrisa De vez en cuando miraba hacia atrás en el espejo retrovisor Su hijo se encontraba en el asiento trasero El muchacho parecía derrotado Tenía el pelo castaño desordenado y la piel pálida Sus ojos oscuros lucían vacíos Llevaba la camiseta y los pantalones blancos que le habían dado en el hospital Tenía cortes por la cara, cerca de la boca Y su brazo derecho estaba vendado desde la muñeca hasta el hombro Se lo había destrozado cuando rompió el cristal Aunque sus heridas parecían dolorosas, él no podía sentir nada en absoluto Creció con una rara enfermedad que le llevó a ser completamente insensible hacia el dolor Podría haber perdido el brazo y aún así no sentir nada Además también tenía otro trastorno El síndrome de Tourette, lo que le causaba tics incontrolables Solía mover el cuello y temblar de vez en cuando Los niños se burlaban de él y le llamaban Titchi Toby, riendo a carcajadas Por eso dejó el colegio y fue educado en casa Toby Rogers es el verdadero nombre de este chico Cuando el coche saltó un pequeño bache, todo volvió a su mente El accidente, su hermana mayor, no podía parar de pensar en todo eso Toby había sido el afortunado Volvió a ver el cristal por todas partes, la sangre, las explosiones ¿Por qué tenía que haber sido ella? Todo se quedó en blanco por un momento Después de unas horas llegaron a casa Era un barrio antiguo con casitas pintorescas El coche paró delante de una pequeña casa azul Había un viejo coche rojo aparcado Era de su padre Toby se llenó de rabia y de frustración En realidad él nunca se comportó como un verdadero padre Antes de salir del coche le preguntó a su madre ¿Por qué está aquí? Él es tu padre Toby, está aquí porque quiere verte Su madre respondió con una voz monótona Si ni siquiera condujo hasta el hospital para ver a Lyra antes de morir Estaba borracho, no podía conducir Salieron del coche y su padre se quedó parado La madre lo ignoró y le pasó el brazo por los hombros a Toby mientras caminaban hacia la casa ¿Y qué tal un abrazo de bienvenida? La mujer hizo caso omiso a las desagradables palabras de su marido Y siguió caminando ¿Por qué no te vas a tu habitación para descansar? Le dijo a Toby El cuarto de Toby era pequeño Solo tenía una cama, un armario y una ventana Tenía las paredes adornadas con viejas fotos familiares De cuando todavía eran una familia Antes de que su padre se convirtiera en un alcohólico abusivo Lo habían pasado mal Su madre y su hermana eran las que peor lo llevaban Él al fin y al cabo no podía sentir dolor Se sacó la venda del brazo y se lo colocó bien Estaba acostumbrado a caerse por culpa de los tics y recolocarse los huesos Bajó a cenar Su padre todavía seguía en la casa Habló con su madre ¿Cuándo va a irse? No estoy segura, cariño Respondió ella con tono amable Cenaron en silencio pero Toby no pudo probar bocado Subió de nuevo a su habitación No podía dormirse y no dejaba de dar vueltas en su cama Volvía a escuchar el chirrido de los neumáticos y los gritos de su hermana Lloró de forma inconsolable con la almohada en la cara para que su madre no lo escuchase Un poco recuperado se puso de pie y caminó hasta la ventana Miró hacia afuera tratando de calmarse Se frotó los ojos y observó los árboles Había algo allí de pie No sabía exactamente lo que era pero no podía apartar la mirada de esa... cosa No tenía rasgos, no había ojos, ni boca Ni el Enderman, ¿no? Y sus brazos eran muy largos Notó un zumbido que se hizo cada vez más fuerte e intenso De repente todo se volvió negro Toby se despertó en su cama a la mañana siguiente Se sentía diferente, no estaba cansado en absoluto En su mente todo fluía de forma distinta Todo cambió cuando intentó levantarse Estaba muy mareado Se tambaleó hacia la puerta y bajó Sus padres estaban en el salón Su madre limpiando y el padre viendo la televisión en el sofá La escena se repitió durante varios días Toby no se encontraba bien y apenas salía de su habitación No podía soportar que su padre siguiese en la casa y que su madre no lo echase Se pasaba las noches mirando por la ventana Intentando repetir el momento con la extraña criatura Estaba más nervioso de lo habitual Sus tics iban a peor y no paraba de morderse las uñas Un día se pasó y casi se queda sin dedos No se habría dado cuenta si no hubiese notado como la sangre manchaba sus pantalones En ese momento su madre entró por la puerta Asustada corrió por una venda y prometió que nunca más lo dejaría solo Ella se desvivía en atenciones Pero Toby era cada vez más reacio al contacto humano Empezó a perder sus recuerdos y a tener alucinaciones La madre, cada vez más preocupada, decidió llevarlo a un especialista La doctora Oliver los recibió Era joven, tenía el pelo rubio y llevaba un vestido de lunares Sostenía una libreta y un bolígrafo ¿Toby? Preguntó con una sonrisa Toby la miró y asintió con la cabeza Encantada de conocerte, Toby La doctora le hizo unas cuantas preguntas sencillas ¿Cuántos años tienes, Toby? Diecisiete ¿Cuál es tu nombre completo? Toby Erin Rogers ¿Cuándo cumples años? Veintiocho de abril ¿Cuántos miembros sois en la familia? Toby se detuvo por un minuto Mi madre, mi padre, mi... mi hermana Escuché lo de tu hermana Lo siento mucho ¿Recuerdas algo del accidente, Toby? Toby apartó la mirada de ella Su mente se quedó en blanco por un momento Sintió un escalofrío por la espalda y ya no pudo hablar más Se desmayó Se despertó en la cama del hospital El zumbido había vuelto Giró la cara pero no se encontró al personaje sin rostro Era su hermana muerta Tenía los ojos en blanco, la piel pálida y un trozo de mandíbula colgando La sangre goteaba por su cara Toby no entendía nada, no podía parar de mirarla Se fijó más y se encontró de nuevo con la figura alta Detrás había filas de niños y adolescentes con los ojos completamente negros Toby trató de gritar, intentó escapar pero todo se volvió oscuro Se había desmayado de nuevo Se despertó Solo había sido un sueño La cabeza le daba vueltas sin parar La ira crecía en él Se acordó de su hermana y de su padre Y el odio era cada vez más fuerte Tenía que hacer algo ¿Se estaba volviendo loco? Se levantó, se puso la sudadera por encima Y salió por la puerta de la habitación Le pareció verlo caminando por el pasillo Comenzó a caminar el silencio detrás de su padre Su cuello no paraba de temblar Se fijó que en la pared había colgado un cuadro de seguridad contra incendios Rompió el cristal con su mano vendada No sintió nada Agarró el hacha y la mascarilla y se la puso También había unas gafas anaranjadas para el humo Se vio en el reflejo de una ventana Estaba perfecto Comenzó a reír fuerte, casi jadeando Su padre se dio la vuelta pero sin tiempo para reaccionar Toby tenía el hacha levantada El padre gritó por última vez La sangre empezó a derramarse y salpicar por todas partes Sonó la alarma del hospital Toby sintió su visión borrosa El zumbido de sus oídos no paraba A lo lejos volvió a ver la oscura figura imponente Parecía estar vestido con un traje negro oscuro Y su rostro estaba completamente en blanco Tenía que seguirlo Así fue como Toby Rogers murió Y Tichi Toby nació Tómalo Tómalo el Tichi Toby este Chaval El Toby Tobito Rollo Robiars Madre mía Está colgado Hay que decir que está colgado Yo tendría miedo de encontrármelo Por la calle Sinceramente ¿Os imagináis Si veis por la calle Y veis un señor Con gafas naranjas Y una mascarilla Yo saldría corriendo Por si acaso No vaya a ser Que me clave un hachazo Porque este tío Está colgado de la cabeza Yo lo hubiese reventado Sinceramente Cogerías Yo soy Slenderman Cojo mis tentáculos Y le hago Y le destrozo así Para que se dé cuenta De quien manda en el barrio Si 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 Yo haría eso ¿Vosotros qué haríais? No sé Dejádmelo en comentarios A ver cómo Escaparíais de Tichi Tichi De Toby Rogers Dejádmelo en comentarios Y si me gusta La forma en la que Vosotros huiríais de él Le daré un corazón Así soy yo Soy así de majo Así que Poco más Espero Espero que os haya gustado Recordad Un buen like Una buena suscripción Activad la campanita Pasad por el canal De Drama My Life Que es el de Tic Tac Draw Y Uff Es que me canso Es que esto no es para mí Y poco más Un saludo Un abrazo Bye Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo